Y después que el presidente de la república, Otto Pérez Molina, diera a conocer que las reformas constitucionales pueden esperar y que hay que priorizar la ayuda a los damnificados que dejó el terremoto, los diputados del Congreso de la República apoyan y comparten esa decisión. Yo pienso que el presidente tomó una decisión adecuada. Era obvio que la mayoría de la población guatemalteca no tenía información de lo que se estaba o lo que se quería modificar a través de las reformas constitucionales. Y esto le va a dar tiempo a todos los guatemaltecos, o en este caso al propio presidente, para verdaderamente socializar más este tema. Yo creo que el presidente actuó, como repito, de manera bien, pero también era algo ya, como que dice, lotería cantada. Porque, pues, todos los, aquí en el Congreso no había, ni siquiera los propios diputados del partido oficial estaban 100% de acuerdo en esas reformas. Yo creo que muy buena decisión por parte del presidente de la república de aplazar el término para entrar a conocer de las mismas. Creo que hoy por hoy Guatemala tiene muchas más necesidades y muchas más prioridades que la discusión de una reforma constitucional. Creo que hay muchos sectores también del país que están agradecidos. La decisión que ha hecho el señor presidente de la república es muy positiva. Él ha puesto, me imagino, en la balanza un proceso político de posible reforma a la constitución, porque nadie puede garantizar un resultado de un proceso de protección a la persona. Para el Ejecutivo y para todos los guatemaltecos, lo más importante es atender a las personas que fueran afectadas por el terremoto en San Marcos. Esos ocho departamentos tienen que tener prioridad. Y hacer una consulta popular y ocasionarle un gasto entre 200 y 250 millones de quetzales a los guatemaltecos que bien pueden servir para la construcción de una mejor Guatemala en ese lugar donde suceden los incidentes. Gracias.